Y vamos los dos a la noche cero Oscurecía y no podía ver Yo manejaba y mamá de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al emprenar El carro volcó y al lampón no fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Si he ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar Con mi amor Al vueltas dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude aquear Al verme lloró y me dijo amor Allá te espero donde está mi Dios En la querido separa no estoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sombró Después de un suspiro y en mis brazos Te dejó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Si he ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar Con mi amor Ah... 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 ¡Gracias!